¡Galilea Montijo presentó su colección de ropa Latin Galva y Galilea, que estará disponible en línea en noviembre! ¡Galilea Montijo presentó su colección de ropa Latin Galva y Galilea, que estará disponible en línea en noviembre! ¡Galilea Montijo presentó su colección de ropa Latin Galva y Galilea, que estará disponible en línea en noviembre! ¡Galilea Montijo ha aprendido a ignorar los comentarios en su contra pero para no estar en contacto con estos al menos en su cuenta de Instagram, los desactivó! Eso lo hizo tras una declaración que niega haber dicho, y que tenía que ver con irse del país en caso de que ganara Andrés Manuel López Obrador. Si yo lo hubiera hecho pues sería como pensar que para qué abro la boca, pero si de algo me he jactado siempre es que no me gusta hablar de política, no sé, no me interesa. No sé de dónde venga porque sí se ve como que le hicieron muy bien con la intención. Tampoco sé para qué, no me interesa, no sé por qué tanto ataque, y es muy feo que lo hagan más cuando tú no hiciste nada. En uno de los programas de hoy se ve como la conductora en cara a una mujer que la cuestionó al respecto. Protege a su hijo Una de las razones por las que decidió bloquear los comentarios de gente con la que no se siga mutuamente es porque no quiere que su hijo, más grande, lea ese tipo de cosas. El hecho de que cierta gente te ataque me da risa, he aprendido a que no me duela. Me olía más ver llorar a mi mamá y a mi abuelita, pero me ha hecho una mujer más fuerte, y si me he encerrado un poquito más, ya no soy tan abierta, declaró. La conductora presentó hoy su colección de ropa Latin Galva y Galilea, que estará disponible en línea en México y Estados Unidos a partir de noviembre. ¡Gracias!